Un saludo cordial para todos, sean muy bienvenidos. Vamos a estar tocando un tema muy importante que tiene mucho que ver con los demás temas que estuvimos compartiendo con anterioridad sobre las etiquetas, el uso correcto del lenguaje en ambientes virtuales y también sobre las licencias Creative Commons, así como la identidad digital. Se ha hablado mucho del cambio, del rol del docente en estos últimos años, quizá en los últimos 10 años que también Internet ha venido expandiéndose y dando muchas más alternativas en lo que es la formación, no solamente en el aspecto virtual, sino también en el presencial. Y todos los teóricos del aprendizaje han recomendado no luchar contra la tecnología, no ver al celular, por ejemplo, como un contrincante, sino hacerlo partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el rol significativo del docente cambió desde la posición de ser una persona que concentraba el conocimiento, que por ende tenía la capacidad de transferirlo, entre comillas. Y justamente esta capacidad fue muy cuestionada por varias teorías del aprendizaje que dicen que el conocimiento no se puede transferir, que el conocimiento se puede estimular, que el conocimiento se puede construir juntos, lógico, con su andamiaje. Pero ha habido una crisis en lo referente al rol del docente, debido a que tal vez, en general, los docentes no hemos podido dar la respuesta a la altura de las situaciones, de los cambios grandes a nivel tecnológico y social. A nivel tecnológico, porque tenemos mucha tecnología a mano y no la sabemos utilizar, y quizá las razones sean varias. Y social, porque también esta explosión de información, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, hizo de que la accesibilidad a la información que anteriormente solo era posible para cierta población, se haya universalizado. Entonces, en este aspecto, el docente hoy en día es una persona que, en vez de saber todo, tiene que saber de todo un poco, pero tiene que reconstruir el proceso conjuntamente con los alumnos, el proceso de aprendizaje, desde una perspectiva histórica, cultural, tecnológica. Entonces, es muy importante que el docente esté a la altura de los acontecimientos, de las herramientas y de las disquisiciones que van a ir surgiendo con una población completamente distinta, ya que hoy en día los alumnos manejan bastante todo lo que es la conectividad, el trabajo en red, la colaboratividad, y tiene que generar espacios de aprendizaje dentro de esos contextos. No solamente a distancia, sino que pueda sostener los procesos presenciales con el uso de estas tecnologías. Entonces, para entrar un poquitito en tema, yo quería proponer, hablar un poco de este concepto que viene del inglés. Y imaginarnos qué pasa cuando hacemos una búsqueda en Google sobre cualquier tema, sobre el tema de nuestras áreas de conocimiento, por ejemplo, ¿qué ocurre? Encontramos una infinidad de respuestas, millones y millones de respuestas. Y esto hace, obviamente, que exista una dificultad para poder elegir qué tipo de información es la adecuada, ya que hay un exceso de información. Entonces, la palabra infoxicación vendría a formarse por estos dos vocablos. Por un lado, informática o información, y la segunda que vendría a ser una referencia a la intoxicación. Intoxicación por información. Entonces, una de las labores principales del docente en los tiempos que corren es hacer frente a esta pandemia. Esta otra pandemia, por ejemplo, de las noticias falsas. Por ejemplo, de las personas que no pueden elegir qué tipo de información utilizar. esta pandemia de no saber utilizar las herramientas disponibles a la mano, muchas de ellas de código abierto o de uso gratuito por el desconocimiento. Entonces, también esta palabra nueva se refiere a un estado de alteración o como dice el concepto, la intoxicación. que tiene que ver también con un exceso de exposición a múltiples tipos de información al cerebro. Lo cual, obviamente, si se vuelve una costumbre, determinaría un estado de estrés para nuestro cerebro. Ya que estamos bombardeándole permanentemente con información, distintos tipos de información. Hoy en día, hay estudios que están midiendo el impacto de las noticias, ya sean buenas noticias o malas noticias, sobre los estados mentales, sobre procesos ansiosos, depresivos y otros trastornos mentales que pueden verse agravados por esta situación de descontrol en cuanto a la información. Entonces, frente a esto, nos preguntamos cuál es el rol del docente ante estos eventos que están ocurriendo. Y uno de los conceptos que me parecen más acotados a la situación que el docente hoy en día tiene que manejar es el de curación de contenido. Entonces, ¿a qué se refiere la curación de contenido? ¿Qué quiere decir curar contenido? Entonces, este, digamos, pequeño concepto dice que es una técnica que consiste no solamente en buscar la información. y en ese proceso de búsqueda ya hay una selección de los lugares donde vamos a buscar. Por ejemplo, si yo estoy buscando información académica, puedo utilizar el Google Scholar, el Google académico, para tener millones de resultados menos que en el Google normal, ya que el Google académico solamente va a accesar respuestas sobre el tema que estoy buscando relacionadas a material científico. También, una vez encontrada esa información, el curador de contenido recopila esa información y para eso debe tener un bagaje importante en el manejo de las tecnologías de gestión de información. Entonces, tenemos que desarrollar capacidades para poder manejar ese conjunto de información que vamos a ir generando. Pueden ser a través de repositorios gratuitos o no, depende de la característica de cada persona, cada docente. y tenga esa capacidad de organizar la información de tal modo a poder compartirla con el público pertinente en el momento que lo necesite. y también obviamente aplicar las reglas de la filtración de datos en el sentido de utilizar la dosis correspondiente o el tipo de información pertinente en cada una de las poblaciones con las que va a trabajar. Obviamente eso implica que el docente precisa hacer de hecho desde la búsqueda una selección de toda la información relevante que va a encontrar. Entonces por un lado va a referirse a sitios mucho más acotados de búsqueda y una vez realizada esa búsqueda con los resultados ya a la mano poder seleccionar qué tipo de resultados son los más idóneos o necesarios de aplicar según la población según el contexto según el nivel que uno está queriendo desarrollar. Entonces ¿en qué ámbitos podemos buscar información? No solamente en los navegadores son las redes sociales blogs páginas web etcétera y la intención un poco es que cuando tengamos este banco de datos personalizado de acuerdo al área que me toca desarrollar poder compartirlo con la población a quien le va a ser de utilidad. Entonces vendría a ser un poco la selección de los contenidos que estén en coherencia con la filosofía y los objetivos de la organización en donde estamos trabajando que puede ser una escuela un colegio una universidad una institución de investigación entonces todo esto que está en tan poquito espacio vendría a ser el trabajo del curador de contenido entonces el curador de contenido es un profesional y debe ser un profesional porque tiene que manejar la información que va a clasificar y seleccionar por eso decimos que tiene que saber de todo un poco y tiene que ser una persona muy dedicada a la investigación muy curiosa que no se quede con la primera versión de lo encontrado que sea una persona que indague y pregunte todo el tiempo y busque y vuelva a buscar y esté permanentemente con el deseo de innovar y de ver qué cosas nuevas están saliendo la cantidad de producción de información nueva hoy en cinco minutos es comparable a la información que hace 40 años atrás se producía en aproximadamente 50 años esto por un lado es muy bueno porque hay un gran desarrollo de las ciencias hay muchos descubrimientos hay nuevas áreas inexploradas pero por otro lado también produce como un efecto adverso o secundario una producción exagerada de información que debe saber ser manejada para no caer en el fenómeno anteriormente descrito como infoxicación entonces este investigador docente curador de contenido va a recopilar la información disponible en internet y va a seleccionar aquella información más relevante y valiosa para la temática que está queriendo desarrollar miremos algunos conceptos Sergio Ortega habla de que la curación de contenido se entiende como una capacidad por parte de un sistema o de el ser humano de encontrar organizar filtrar y dotar de valor o relevancia significatividad a cierto tipo de información o contenido relacionado a un área o un tema específico que pueden proceder de diferentes fuentes y estas fuentes pueden ser medios digitales herramientas de comunicación redes sociales repositorios institucionales bibliotecas públicas y privadas rojit margava dice que el curador de contenidos una persona o debería ser una persona que no cree más contenido sino que resignifique o dé un nuevo sentido al contenido que otras personas están creando o ya crearon para encontrar el mejor y más relevante contenido y presentárselo a alguien a un grupo de personas a una población entonces va a ser una persona que continuamente encuentra porque busca se rebusca se pregunta reúne y organiza la información puede replantearla en una forma amigable para el entorno y la población con la que le toca trabajar y de esa forma compartir el contenido de manera que este sea realmente relevante al tema que se está queriendo desarrollar esto un poco es digamos desde el área de lo que el marketing se plantea pero es completamente aplicable a lo que el docente quiere conseguir y cuáles son las herramientas que necesita desarrollar para llevar adelante este trabajo veamos algunas ventajas de la curación de contenido por un lado decíamos que es importante recalcar que el curador de contenido no produce un nuevo contenido en sí sino lo que hace es deconstruir y reconstruir contenido que ya está disponible pero en base a las necesidades de una institución o una población específica en el área de la educación podemos hablar que estas necesidades podrían traducirse en los diferentes tipos de aprendizaje algunos alumnos que aprenden viendo videos otros escuchando otros leyendo entonces el docente utilizará todas las herramientas que tiene disponible para poder adaptarse a a la población que le toca trabajar otro punto importante es que ayuda a mejorar el posicionamiento web esto sería desde el punto de vista del marketing pero también desde el trabajo que tenemos que realizar como educadores y el deber ser de las instituciones en las que pertenecemos podemos hacer no solamente visible el trabajo que realizamos sino ser un canal de establecernos en un canal de consulta para las personas en general en este sentido hay muchas experiencias positivas de educadores que tienen sus canales de acceso gratuito en las áreas de conocimiento que les toca trabajar e inclusive hay un docente bastante famoso de Sudáfrica si no me equivoco que empezó haciendo videos educativos para su sobrinita de 5 años para explicarle matemáticas y en menos de 10 años esta persona es directora de una academia grande de una universidad que ofrece cursos de formación virtual hoy en día entonces de la misma manera como existen creadores de contenido que se conocen con el nombre de youtubers existe también una categoría de educadores que generan contenido educativo conocido y popularizado con el nombre de edutubers lo que decíamos también es que no solamente en cuanto a que la gente conozca el trabajo sino también que estas herramientas se conviertan en un vínculo de accesibilidad para las personas en ese sentido hoy en día se habla de la difusión científica que debe realizarse en un idioma amigable entendible asequible para todos los tipos de poblaciones y en ese sentido poder adecuar el lenguaje de la ciencia a un lenguaje mucho más amigable para todos los tipos de poblaciones que existen entonces de esta manera también se está trabajando en un área importante que tiene que ver con la accesibilidad de esas personas a estos datos muy importantes hoy en día el acceso a la información científica es catalogada como un derecho humano y lo que decíamos también estamos trabajando indirectamente en la disminución de los cuadros de intoxicación o de intoxicación por información pueden desarrollarse podemos desarrollar proyectos para disminuir las noticias falsas que hoy en día generan tanta incomodidad y sobre todo riesgos en la toma de decisiones de las personas entonces esa puede ser un área muy importante en la cual uno puede ir también aportando su trabajo y por supuesto ser más visible y que esa visibilidad vaya acompañada de una coherencia con los valores personales profesionales o institucionales mejora lo que hablamos en otros videos que es la reputación online esto a nivel del profesional o de la institución en general y un poquitito para mirar las cinco leyes de Rosenbaum que vienen a recordarnos un poco los pasos para la curación del contenido el primer tema que tenemos que recordar es que hoy en día estamos signados por una cultura de lo inmediato de lo fácil y de lo rápido entonces estudiándoles a nuestra población y creo que más de un docente coincidirá conmigo que los alumnos buscan abarcar lo más posible en el menor tiempo y con el menor esfuerzo posible entonces es urgente que replanteemos las maneras de poder transmitir o poner a disposición la información a la que nosotros accedemos y la cual queremos hacer accesible para las personas y en ese sentido menos es más una ley bastante digamos similar a la teoría del minimalismo en donde cuanto menos información menos cantidad de información podemos colocar desde un abordaje bien preciso y conciso entonces vamos a poder llegar a más personas cuanto más larga es la información cuanto más complejo es el contenido menor cantidad de gente tiene interés en fijarse en ese contenido entonces esa es una realidad que los docentes debemos de manejar para poder adecuar el contenido de nuestras aulas la segunda ley es que ser curador de contenido implica varios tipos de perfiles profesionales por un lado el curador de contenido tiene que conocer el área en el cual va a trabajar donde va a investigar y donde va a recomponer los conceptos y ofrecer nuevas categorías de los temas que va a estar trabajando por otro lado también va a tener que aprender a deconstruir y reestructurar los las fuentes a las cuales tiene acceso entonces en este sentido va a ser muy útil que el docente pueda empezar a indagar las maneras de adquirir nuevas habilidades no solamente informática sino también en lo que se dice vulgarmente cambio de chip con nuevas maneras de poder hacer llegar la información a públicos distintos que anteriormente no teníamos en cuenta y sobre todo esto decíamos que el curador de conteniente debe ser una persona no solamente comprometida con los valores de la institución o con sus valores personales sino también debe ser una persona que constantemente se encuentra en un proceso de preguntarse repreguntarse replantearse una persona muy curiosa y sobre todo muy ética a la hora de poder ofrecer esa información la tercera ley tiene que ver con que la curación de un contenido no es algo que se hace como un hobby sino que es algo que requiere un cierto tipo de formación y de desarrollo de capacidades decíamos por ejemplo informática por ejemplo que tienen que ver con adquirir nuevas teorías o conceptos basados en nuevas teorías del aprendizaje para poder ir abarcando nuevas formas y metodologías distintas y llegar a todas las personas que tienen formas distintas e intereses distintos en cuanto a a la acción de educar y de aprender la ley número 4 tiene que ver justamente con que si vamos a trabajar en esta área es preciso manejar las herramientas tecnológicas por lo tanto las aplicaciones y programas que nos puedan ayudar a recomponer a remanufacturar digamos o nos permita incluir elementos creativos y sobre todo elementos que actualicen por decir así el contenido de una manera a que se pueda tener en cuenta el contexto histórico cultural y el enfoque que se quiere dar es una cuestión muy importante y referente a eso hay varios tipos de digamos actitudes que encontramos entre los colegas docentes algunos son bastante reacios a adquirir nuevas capacidades hay algunos que no no quieren conocer y encuentran cierta resistencia yo creo que con este tema de la pandemia eso se vio bastante afectado positivamente en el sentido de que inclusive la gente que anteriormente no quería utilizar una herramienta para videoconferencia hoy en día está realizando una clase magistral a través de su plataforma de videoconferencia entonces la formación no es una formación que precisamente puede ser otorgada por una una instancia formal y muchas veces los docentes tenemos que recurrir a tutoriales o a cursos de acceso abierto que son cursos que más por el certificado uno asiste por la capacitación o por la capacidad instalada que va a dejar una vez que haya participado de ese curso relacionado a una aplicación o a una metodología nueva de aprender o enseñar y por último lo que decíamos la curación de contenido es un contrapeso importante para desalentar o disminuir un poco los contenidos de baja calidad di como ejemplo anteriormente las noticias falsas entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos pasos qué es lo que tiene que realizar el curador de contenido el docente hoy en día a la hora de realizar su búsqueda y de gestionar las informaciones que tiene primero identificar las necesidades de la audiencia entonces en ese sentido no solamente los temas no solamente el nivel de los temas sino también la población a la que va a ir dirigida para poder hacer esa primera adecuación asimismo también el docente tiene que estar muy pendiente y tiene que estar consciente de las capacidades que la población con la que va a trabajar tiene en el sentido de que si esa diferencia está en contra del docente el docente tiene que poder realizar acciones de compensación a través de nuevos cursos o pidiendo ayuda a otro colega que más entiende para poder justamente darle un nuevo enfoque al tema que va a desarrollar entonces en qué se va a basar el docente para ver cuál es la necesidad de la audiencia qué tipo de información es lo que va a considerar como útil y esta información tiene que estar en coherencia con la misión visión de la institución el deber ser que habíamos dicho y por supuesto también establecer cuáles son las necesidades específicas de la población si esa información que va está buscando va a estar dirigida a otros colegas o a sus alumnos o a toda la comunidad educativa en general o a un público en general fijémonos que en cualquiera de estos cuatro ejemplos la manera de abordar el tema va a ser completamente distinta y es aquí en donde el docente va a aplicar sus conocimientos didácticos y pedagógicos para adecuar esos temas a los contextos en los que va a tener que desarrollarse el segundo paso sería buscar la información en internet entonces ¿por qué en internet? porque internet es la que tiene digamos la mayor capacidad de dar las respuestas las últimas informaciones las más actualizadas y en donde encontramos las bases de datos de los mayores repositorios entonces eso también habíamos hablado de que genera un efecto adverso de traer consigo mucha información que no es útil entonces por eso es muy importante que el docente curador de contenido esté muy embebido en la utilización de los buscadores de los motores de búsqueda de los operadores boleanos de los usos correctos de los filtros dentro de los repositorios y las bases de datos para también abrirse un poco más y explorar en otros sitios que no son precisamente indexados como las redes sociales o sitios web situaciones en donde pueda encontrar material válido por ejemplo una comunidad dentro de Facebook que comparte literatura en PDF es un ejemplo de un repositorio digamos que no es un repositorio institucional pero en el cual uno puede encontrar dentro del cual uno puede encontrar la respuesta a la falta de acceso de cierto nivel de población o sea cierto tipo de población a material físico o material indexado el tercer paso sería realizar una filtración de las informaciones que se encontró habíamos dicho que a pesar de que se va a buscar dentro de una base de datos científica igualmente la cantidad va a ser importante y es muy pertinente que el docente pueda clasificar de toda esa información que obtuvo cuál es la más pertinente en relación a los objetivos de su actuar docente luego cómo va a organizar la información y aquí tenemos algunos repositorios personales existen muchos más algunos tienen cierto hasta cierto límite gratuito y después ya pagado cada uno ya de acuerdo a la comodidad que le genera estas aplicaciones puede establecer una especie de biblioteca personal donde vaya clasificando a través de carpetas y subcarpetas los contenidos que va a ir compartiendo con sus distintas poblaciones con las cuales va a estar trabajando el quinto paso sería reinventar el contenido aquí era donde nosotros hablábamos de la deconstrucción y una reconstrucción del contenido dándole la característica necesaria para que se vuelva realmente útil a la población que estamos queriendo acceder entonces podemos hablar de que este paso 5 es uno de los pasos más importantes para el curador de contenido ya que aquí el docente lo que va a hacer es no solo crear sino que la creación de contenido nuevo o fresco tiene que ver con el toque particular que le vamos a poner en el énfasis y en la reutilización de las informaciones que ya existen entonces como ejemplo estoy poniendo los recursos educativos abiertos en donde se plantea que estos recursos que son documentos o material cuyo fin tiene relación con la educación la enseñanza aprendizaje o la evaluación y la investigación estén disponibles o sea adquieran ciertas características que son relacionadas con los recursos educativos abiertos como que puedan ser amigables accesibles que puedan ser abiertas en cualquier tipo de plataforma o en cualquier sistema operativo que pueda adaptarse a los diferentes dispositivos etcétera tiene toda una digamos característica especial entonces por ejemplo una tesis o un artículo científico puede ser reeditado puede ser reinventado reacomodado reconstruido con cierto tipo de características que lo vuelvan un recurso educativo abierto y esta es un poco la nueva visión que le están dando muchas de las universidades en el mundo a los documentos producidos ya sea desde lo que es la investigación o la extensión universitaria que se puedan generar así como hoy en día una tesis es un legado es un aporte de la institución al desarrollo o a la construcción de una respuesta a la problemática social de la misma manera también los recursos educativos abiertos buscarán acercar esa misma información de manera mucho más amigable a la población en general entonces acá tengo algunos ejemplos aplicaciones que pueden bajar en sus celulares o con los que pueden interactuar dentro de sus redes sociales justamente para la curación de contenido el primero es Pearless Pearless que posibilita buscar miembros y temas por palabras clave cosa que es muy importante sobre todo en el aspecto de la investigación mediante un motor de búsqueda propio y eso genera un árbol de contenido donde nosotros podemos guardar el contenido que es lo que realmente nos interesa ir creando un árbol relacionado al tema principal y a los temas relacionados con ese tema principal y la creación de redes por parte de los usuarios yo puedo vincularme con otra persona que tiene los mismos intereses e ir intercambiando esa información puedo conectar estas perlas a otras perlas de otros usuarios o incluirlo en otros árboles y esto mismo puede ser compartida por las redes sociales árboles de perlas tendría a ser árboles de perlas la traducción y esto puede ser compartido vía twitter facebook u otros blogs o correo electrónico el dueño de un equipo puede crear una editorial para que cada árbol de perlas tenga cierto tipo de orientación y pueda seguir añadiendo y organizando el contenido web les invito en el pie del video a que puedan ver el video tutorial de esta aplicación muy fácil de utilizar y sobre todo gratuita otra aplicación bastante utilizada en el mundo de la educación es scoop it scoop it es un selector de contenido que lo que hace es que un usuario pueda escoger hasta cinco áreas de forma gratuita estamos hablando en donde vaya juntando o seleccionando información que quiera guardar relacionada a esa área y luego pueda postearlo como si fuese que uno está realizando una revista personal y dentro de esa revista tenga hasta cinco temas que puede ir recopilando y eso luego puede ir compartiendo a través de sus redes sociales los lectores pueden sugerir nuevos contenidos al creador de este como un periódico que decidirá si integrarlo o no o sea también funciona con la lógica del trabajo colaborativo luego tenemos Paperly que es una aplicación que nos permite definir la frecuencia de publicación de los periódicos que vamos generando puede ser cada X hora dos veces al día una vez a la semana y un usuario puede crear hasta 10 periódicos es la misma cosa vendría a ser como un periódico que vamos elaborando en relación a los temas que queremos ir tratando y eso podemos compartir todas las ediciones son archivadas una vez publicado los periódicos pueden automáticamente ser compartidas en la cuenta de Twitter y los periódicos pueden ser integrados en los blogs y páginas web también les invito a ver el video tutorial que va a estar en el pie de este video de hoy los las tres aplicaciones van a tener en la descripción del video las direcciones web donde les recomiendo vayan a ver otras otros tutoriales de otras personas que tienen más experiencia y les invito a poder utilizar estas aplicaciones y empezar a generar nuevo tipo de contenido para compartir bien entonces esto es el tema que quería tocar con ustedes vamos a estar trabajando en otro video sobre lo que son las licencias Creative Commons que me parece muy pertinente que va totalmente ligado con lo que es el trabajo de un docente generador de contenido responsable involucrado con la innovación educativa y consciente de que su nuevo rol no es conocer todo sino conocer de todo un poco para poder guiar el aprendizaje de otras personas que curiosas como él van a ir descubriendo nuevas cosas y van a ir construyendo un espacio colaborativo en donde los nuevos conceptos van a emanar de la experiencia de todos y también de las capacidades distintas de cada persona que integra el grupo sea como alumno o como docente y le va a dar esa característica propia que va a permitir que el proceso educativo mantenga su humanidad y su sensibilidad esa sensibilidad necesaria que la educación debe necesariamente generar para poder dar respuesta a los distintos problemas sociales que nos demandan que estemos pensando en nuevas maneras de hacer las cosas entonces este creo que es el desafío más grande al cual nos enfrentamos los docentes de esta era esta época bastante difícil en donde nos replanteamos todos los actuares y las maneras de realizar el trabajo y es útil que hagamos esa reflexión y que podamos identificar cuáles son aquellas instancias en donde tenemos que necesariamente incluir nuevas maneras de hacer no solamente para estar actualizados sino para realmente responder a la tan creciente demanda de humanización de la educación que tengan ustedes muy buen resto de jornada y nos vemos en otro video que no solamente no solamente